Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. Hoy os traigo un mazo que os va a funcionar muy bien en Ranked, es un mazo que es rápido, que es divertido y que os va a dar muy buenos momentos, os lo prometo. Lo he estado jugando un poquito en Ranked, me ha ido muy bien con él y por eso he decidido traeroslo. Es un mazo Rakdos Sacrifice. Ha recibido algunos cambios, ¿vale? Esta es una de las últimas versiones que hemos encontrado. Es una versión que hizo 10 victorias en el pasado Mythic Challenge de Ikoria, que es un torneo que da Mythic Points, que luego sirven para clasificarse para Mythic Championships para el Mundial, etc. O sea, un torneo importante en el cual es difícil hacerse 10 victorias. Y ya digo que es un mazo, yo creo, bastante eficiente hoy en día, rápido, para subir Ranked, para subir Ranked en Magic Arena. Una de las novedades, uno de los cambios en este listado que hacía ya bastante tiempo que no lo veíamos en estándar, es el Carnicero de la Hora del Terror. Una criatura que no solamente va creciendo según va haciendo daño, sino que además al morir hace más daño aún. 2x1, 2x1 en toda regla, muy bueno contra agro, muy bueno contra control. Es una amenaza constante para el rival y me gusta verlo aquí de nuevo en estándar. Es una criatura muy agresiva, ¿vale? O sea, la idea de llevarla es que es muy agresiva y además sacrificarla te aporta la posibilidad de hacer un daño a cualquier objetivo, bueno, un daño. El daño que sea la fuerza de esta criatura a cualquier objetivo, lo cual mola muchísimo. Es un mazo de sacrificar. Entonces, ¿qué lleva? Obviamente, o sea, Horno de la Bruja y Familiar del Caldero. El famoso combo gato-horno, que es un poco pesado en Magic Arena porque hay que activar muchas veces las habilidades y se tarda tiempo en hacer eso. Pero un mazo muy... O sea, unas dos cartas que le dan mucha consistencia y personalidad a este mazo, ¿no? Además, Horno de la Bruja va genial con la siguiente carta que os voy a comentar, que es Reclamar al Primogénito. Una de las estrellas de la baraja. Cuatro copias de Reclamar al Primogénito, ni más ni menos. Pensad que hay muchas criaturas de coste 2 o de coste 3 o menos, mejor dicho. No sé por qué digo coste 2. He dicho coste 2 porque estaba pensando en Krasis, por ejemplo, que muchas veces pasa por alto. Una Krasis 12-12, da igual damela, porque cuesta 2. Cuando una criatura está en juego, la X del coste es 0, ¿no? Entonces puedes quitar, por ejemplo, una Krasis o una Hidra Voraz, por ejemplo, también tiene coste 2 de mana convertido cuando está en juego. O un Uro, que cuesta 3. Yo qué sé. Hay un montón de cartas que no lo... O un Croxa, que cuesta 2. Hay muchas cartas que no lo parece y dices, no, pero si esto cuesta menos de 3, me la puedo quedar, te ataco y luego con el horno la sacrifico. Ese es el combo. O la sacrifico con el horno o la sacrifico con la Sacerdotisa de Dioses Olvidados, una de las estrellas también del mazo, ¿vale? Sacrificas 2 criaturas y da un montón de valor. Y de hecho, si sacrificas una criatura del rival, mejor todavía. El oponente pierde 2 vidas, tú ganas 2 de mana, 2 negros, robas carta... O sea, es decir, un montón de ventajas, ¿no? Es muy buena contra agro si sales de segundo turno con ella y tienes 2 criaturas que sacrificar, es muy posible que ganes automáticamente gracias a ella. Por cierto, en el coste 1 que no lo he comentado, tenemos también cloaca huesos, ¿vale? León de la sabana negro por un mana, un 2-1. Es cierto que entra en juego girado, pero tiene la ventaja de que luego lo puedes recuperar si el oponente ha perdido vidas durante tu turno del cementerio a tu mano y rejugarlo, pues, por ejemplo, para sacrificarlo de nuevo con Sacerdotisa o con el horno o yo que sé, lo que sea, ¿no? Por cierto, antes de seguir, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, ¿vale? Bien, sigo. ¿Qué más? Hemos dicho un montón de cosas. Está guay sacrificada, ¿de acuerdo? Por eso que llevamos, pues, obviamente, 4 copias de Diablo del Caos. Esta no es la estrella de la baraja. Esta no es una de las estrellas de la baraja. Esta es la estrella del mazo. Es realmente la mejor carta de este mazo. Muchas partidas las ganas contra agro. Toca mesa a Diablo del Caos y el oponente concede, porque haces pim, pam, pum, te mata todo, básicamente. Y contra agro, contra control también es muy bueno, porque contra control significa muchos daños. Es un 3-3 y en un turno con Gato, Horno y Diablo del Caos has hecho un montonazo de daños. Le puedes saber quitar prácticamente todas las vidas que le faltasen para ganar y, o sea, para que ganases y ya está. O sea, muy bueno, muy bueno. Y ya que estamos hablando de sacrificar, Espanto de la Amargura. Otra criatura con la cual puedes sacrificar criaturas, ya sea una criatura que le has quitado al rival con un reclamar el primogénito o una de tus criaturas, aunque solo sea para hacer saltar el daño del Diablo del Caos, ¿vale? Además, cuando sacrificas con Espanto de la Amargura, haces adivinar uno. O sea, mejoras tu siguiente robo, vas seleccionando lo que vas a robar, lo cual también es bueno. Y más aún, es que esta carta tiene muchísima calidad para un coste 3. Tiene escapatoria. La puedes jugar desde el cementerio pagando 5, exiliando otras 4 cartas. No te importa exiliarlas, salvo que exilies un cloacaguesos. Cuidado, no exilies cloacaguesos que los quieres recuperar. Ni gatos, ¿vale? No puedes exilar estas dos, o no deberías, en general. Pero vuelve como un 5-4. O sea que, muy bien, ¿no? Y ya por último, os comento Segador de Medianoche. Segador de Medianoche es una carta controvertida en este mazo, porque... Contra control es brutal. Porque te... Oh, me matas mis 3 criaturas con tu rasgar el cielo, con tu ira de Dios. No importa, robo 3 cartas. Entonces te quedas casi igual, ¿no? Contra control está genial. Y contra midrins también. El problema es contra agro y especialmente contra monored. Contra monored nunca dices... Oh, qué bien, he robado un Segador de Medianoche. Nunca, nunca. O sea, dices... Voy a robar 3 cartas, ¿no? Pierdo 3 vidas. Eso es lo que piensas contra monored. Pero vamos, contra los resto de mazos, si no juegas contra monored, lo vas a agradecer un montón el Segador de Medianoche. Y por eso lleva 4 copias de esto, ni más ni menos. Luego el pack de tierras es el normal. Rojo, negro, Rakdos. Lo único destacable es que no lleva templos, porque todas las tierras giradas que lleva este mazo... Van a ser las que te puedan poner los pasajes de leyenda. ¿Por qué llevas 4 pasajes de leyenda y ningún templo? Porque el pasaje de leyenda tiene sinergia con Diablo del Caos, dado que hay que sacrificar esta tierra para buscar otra tierra. Y disparas la vía del Diablo del Caos haciendo un daño a cualquier objetivo. Bueno, pues como siempre, hacemos un pequeño detect de mazo. Os digo que lo tienes debajo del vídeo en la descripción. Exportable a Medica Arena. Y vamos a probarlo. Vamos a echar un par de partidas, solamente aunque sea para probarlo. Para ver un poco una muestra de cómo funciona, cómo se defiende, cómo se desenvuelve contra otros mazos, ya sean agro, ya sean de control, ya sean lo que sea. Le digo que es un mazo, creo que es una de las mejores opciones para rankear en estándar. La gente se había olvidado un poquito de él, pero como se ha... Va muy bien contra algunos de los mazos que han destacado ahora en estándar, ¿no? Vale, salimos nosotros y tenemos toda la curva, ¿eh? Tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Es una mano para quedarnos, sin ningún tipo de duda. Apagamos dos viditas por aquí. Jugamos familiar del Calderón. Y vamos a ver si él nos sale rápido. Si sale lento lo va a tener muy mal, porque si sale lento tenemos, fijaos, todo lo que tenemos. O es posible que sea monorret. Bueno. Puede que tenga un choque y nos mate este carnicero. Lo cual me diría mucha rabia. Vale, pues si no tiene el choque para matar a este carnicero, este carnicero va a ser un problema ya para él. Puede que tenga un gigante aplastagüesos para matar a este carnicero. No. Ya no ataca, ¿eh? A lo mejor Chum bloquea. Si bloquea y mueren los dos, no me importa. Mira, ha decidido que le merecía la pena. En el fondo es lo que decía, es una especie de dos por uno, ¿no? Bien, ahora la cuestión es... Diablo del caos o espanto de la amargura. Yo creo que va a ser... Es que esto lo puede matar, pero esto no. Esa es la gracia. Voy a meter el diablo del caos porque... Digo que no lo puede matar porque la monorroja lleva hechizos que hacen dos daños nada más. O lleva choques o lleva gigantes aplastagüesos. Puede matarte el espanto de la amargura, pero no puede matarte el diablo del caos. En principio, será un sorpresón que llevas alguna chispa que haga más de dos daños. Las hay. Las hay en estándar. Pero hace tiempo que no se juegan. No se juegan habitualmente en los mazos más competitivos. Y nos tiene que tocar una persona, por decir algo, que está jugando esa carta. Es rarísimo, ¿vale? Ya nadie juega en Sartados Críticos. Hemos tenido la mala suerte que nos toca justo el rival que lleva en Sartados Críticos. Vale, ahora que es lo que necesitamos. Necesitaríamos un... Un horno. Con un horno... Esto es un problema. Estos evaporadores. Creo que voy a robar cartas con esta tierra, ¿eh? Vale, este robo sí que es bastante bueno. Vamos a seguir atacando. Si me bloquea el espanto de la amargura no me importa en absoluto. Vale, se come todo el ataque. Si me bloquea es el carnicero del árbol. De hecho, aquí es tentador sacrificar este carnicero y matar ese evaporador a la fuga. Es bastante tentador, de hecho. Es tan tentador que lo voy a hacer. Vamos a intentar... Además, adivinamos unos. Vamos a intentar... Minimizar la cantidad de más tierras que robemos extras. Y... Voy a jugar tierra. Pues si tuviésemos la mala suerte de robar otra tierra el turno siguiente... Pues yo qué sé, poder vaciarnos la mano para activar el Castillo de Nimboscuro. Que cuesta vidas. Cuesta vidas en función de las cartas que tienes en mano. Por eso prefiero vaciarme la mano. Bueno, si robasamos otra tierra justo el siguiente turno no podríamos jugar las dos y tendríamos que comernos un daño extra con el Castillo. Vale, aquí la buena noticia es que le hemos dejado a 9 muy rápido y que nosotros tenemos 20 de vidas todavía. Al final la partida esta se va a complicar. No quiero que me dé la vuelta. Es que te puede dar la vuelta. La monored es así. Te da la vuelta muy fácilmente. Le quedan 9 vidas. Por eso él se está pensando si atacar o no atacar. De hecho ni lo ha hecho. No sé si sacrificar la cabra o no sacrificarla. La voy a sacrificar porque quiero robar bien. Necesitamos robar bien. Vamos a ver si el oponente a lo mejor tiene un gigante aplastabueso. Se ha parado la prioridad y nos lo va a tirar o algo. En el cementerio tenemos por cierto 3 cartas nada más. O sea, no podríamos... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué pena haber sacrificado a la cabra! Robábamos esto. No necesitábamos hacer... Hacerlo. Pero bueno. ¡Qué rabia! Ya habríamos sacrificado a la cabra y ya habríamos hecho algún daño. Vale, de pelo del caos. Ahora mismo, fijaos. Simplemente con el mejor hecho de sacrificar estas 3 criaturas ya le haríamos 3 daños con el espanto de la amargura. ¿Merecerá la pena seguir atacando? Yo diría que sí. Vamos a atacar. Vamos a ver si decide bloquear. El problema es que seguramente tenga un instantáneo, ¿vale? Si tiene un instantáneo y hace crecer el vapor de la fuga, ya no se lo mato, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es... Voy a sacrificar un gato. Le voy a hacer el daño a él. No me la voy a jugar. Adivinamos uno. Reclamar al primogénito nos gusta. Y voy a sacrificar otro gato. Le voy a hacer otro daño a él. Fijaos que esta partida la tenemos muy, muy a nuestro favor. Porque simplemente lo que tenemos que hacer el siguiente turno... Simplemente lo que tenemos que hacer el siguiente turno es jugar desde el cementerio el espanto de la amargura. Tenemos justo el número de cartas que necesitamos en el cementerio. Entonces, jugamos tranquilamente el espanto de la amargura que vuelve como 5-4. Y luego en el siguiente turno, a posteriori después de eso... Le hacemos reclamar al primogénito a su vapor de la fuga. Ese es el plan. Vale, aquí nos mete de 6. Poca broma. Y tiene 3 manás que puede sacar de ahí. Vale, no está mal. Pero seguimos teniendo 14. Pensad que ni siquiera con Figuasqua nos podría ganar la misma la partida. 1, 2, 3, 4... Ah, con 4 basta. Vale, pues no hace falta que quite ese gato. Dejamos los dos gatos. Por si acaso. Correcto. Vale, vuelve nuestro espanto de amargura. Vuelve con una cabrita. La cuestión es que el siguiente turno... Es que es increíble, ¿eh? Dos ensartan a los críticos. La buena noticia es que el siguiente turno... Él va a atacar con las dos criaturas, supongo. Hacemos reclamar al primogénito. Voy a hacer un adivinar. Vamos a bloquear ahí. Que no cuesta nada. Y así al menos hacemos un pequeño adivinar. Le vamos a robar con reclamar al primogénito o lo que sea. De hecho, si tiene Figuasqua, mejor todavía lo que le quitemos. Si juega a Figuasqua, la Figuasqua se queda cuando le robas la criatura. No lo hace. Va a sacrificar la cabra. Y él seguramente haga Figuasqua a continuación. Como no nos mata... Sacerdotisa. La sacerdotisa no es un gran robo porque no hace nada, básicamente. Como no tiene... Bueno, podríamos darle prisa con esto, pero no sería muy inteligente. Va, y no va. A no el Cirovasca. Metes de... Mucho. 9. Nos deja tiritando, ¿eh? Tiritando es la palabra. Nos deja 6. Not bad. ¿Vale? Y como os decía... Oh, doble reclamar al primogénito. Mira. Dámelo, por fin. Se le ha olvidado extraer el... Ah, no, si no puedes. Es 4-4, pero tienes solo dos contadores más o más o más. Fijaos, fijaos. ¡Ah! Déjame quitarte el otro. Le pegábamos, ¿de cuánto? De 8 y 5, 13 y 3. Le pegábamos de 16. Y luego, luego con el espanto de la amargura, sacrificábamos sus dos criaturas y no las recuperaba. Se quedaba en mesa solamente con un filo, asco. Vale, creo que la partida la hemos jugado bien. Y ojo, era un tier 1 absoluto del formato, la verdad. Pero encima, un tier 1 que llevaba la carta que más nos partía por la mitad, que era ese ensartar a los críticos. Nos ensartaba. Nos partía por la mitad, literalmente. Bueno, ha sido muy buena partida, muy buena partida. Yo creo que... Yo creo que... Es una de esas partidas que mola con tensión hasta el último momento. Mira que nos ha salido doble diablo del caos, que normalmente es victoria contra Monorred. Pero totalmente, ¿eh? Porque no puede quitárselo de encima. Y le matas con él, salvo que te haga doble choque. Pero ya es un 2x1. No es un 1x1, como nos ha hecho con ese ensartar a los críticos, que nos ha tirado dos veces. Mala suerte. Me bajamos otra partidilla. A ver... A ver a qué nos enfrentamos. A ver si cambiamos. No es Monorred. Sala el rival. Pero tenemos buena mano. A ver si no es una Monorred. Estas fundas molan mucho. A ver si es algo de control. Una... Juntsacrifice. Es posiblemente una Juntsacrifice. Un mazo muy parecido al nuestro. Vamos a tener que pagar dos vidas, seguro. Me estaba preguntando si hacer el gato o no hacerlo. Es un fastidio esta gansa, ¿eh? Nos fastidia mucho porque nos bloquea a los carniceros de la Horda del Terror. No pueden crecer. No, azul-verde. Simic Ramp. Supongo. Simic Ramp con... De comida. Hace mucho tiempo que no veo una... No, venga ya. Bueno, no pasa nada porque tenemos otro. Muy raro. Lo que nos acaba de pasar ahora mismo es rarísimo. Mana Gansa. Mana Sabortaje Siniestro. Y ahora, otra Durida del Paraíso. Qué cosa más rara. Voy a jugar Tierra. Voy a jugar el Horno de la Bruja ahora. Y vamos a hacer el segundo Carnicero. Nos ha frenado bastante. Aquí el problema de este tipo de partidas... Es que el oponente nos juega un... Un... Un Pinardo que nos gane. O sea, que no contra el que no podamos o lo que sea. Este Ganso no da maná. Este Ganso realmente ahora mismo solo pondría tokens de comida. Así que no es una... No es una gran preocupación. O sea, es decir... Podría sacrificar este Carnicero de la Valor del Terror ahora mismo... Y matar ese Ganso. Pero creo que no merece la pena. De hecho, es más... Creo que no merece más la pena esperar al siguiente turno, si acaso... Y hacerse a la hora de medianoche. Y ya cuando empiece a sacrificar criaturas empezar a ganar vidas, ¿no? Si es que hay que sacrificar criaturas es mejor hacerlo más tarde. Vale, optar también. O sea, que... ¿A qué nos estamos enfrentando? Esto es un problema. Un problema porque lo va a usar... ¿Veis? Para hacer crecer a sus criaturas. Impunemente. Y luego va a poder luchar contra nosotros. Bueno, de todas maneras... Bueno, tenemos el gato de horno. O sea, que podemos hacerle perder un montón de... Esta partida va a ser... Va a ser muy complicada, realmente. No ha hecho nada. Pero está jugando un mazo. Hemos robado muchísimas tierras. Eso sí que es un problema. Ya no podemos ni atacar. Bueno, juguemos segador de medianoche. Juguemos tierra girada. La buena noticia es que nosotros a partir de aquí... Es que ahora puedo hacer luchar. No es luchar, es que encima es su criatura hace daños a las nuestras. Bueno, vamos a robar un par de cartas, ¿vale? La del gato y la del segador de medianoche. Le digo que mientras... Si él no gana vidas... Si él no gana vidas, podemos hacerle bastante daño. Y ganar la partida simplemente con lo que ya tenemos en mesa. Doble pasaje de leyenda. A ver si encontramos un diablo del caos. Con un diablo del caos, pasaje de leyenda, gato y horno. Es que le haces un montón de... Prácticamente le ganas en dos turnos. Vamos a ver si no tenemos mala suerte. A ver si hace una crisis muy gorda también. Y se la quitamos con reclamar al primogénito. Aquí supongo que va a elegir lo de luchar. Efectivamente. Bueno, ya digo, no es luchar. Su criatura hace daño a la mía. Voy a sacrificar el gato en respuesta. Para robar carta. Pues a lo mejor perdemos. Robamos otra carta. Vale, espanto de la amargura. Lo que queremos, obviamente, lo que más necesitamos es un diablo del caos. Un diablo del caos, fijaos, es lo que tenemos para hacerle 10 millones de daños. Vale, gatito. No puede ser. No, es que no me lo creo. Esta partida, esta partida, no cuenta. Se ha roto el juego. El juego se ha rompido. Se ha rompido totalmente. Hemos rompido el juego. Así no se puede ganar. Es una Simic Flash rara. Con Gansas y con Vivian. Y nos va a ganar. Nos va a ganar porque hemos robado 8 tierras en el quinto turno. Muy rara. Muy rara. Vamos a ver qué hace con... Bueno, es obvio lo que va a hacer, ¿no? Que es matarnos. Lo mismo ni ataca todavía. Efectivamente, todavía no ataca. Vale, guay. Sacrificamos el gatete. No podemos robar más tierras, ¿no? Me han dicho que ya es imposible, matemáticamente hablando. Venga. ¿Veis cómo es muy pesado el tema del gato y el horno? Activar las habilidades y todo. Se hace... Magic Arena es muy bonito, muy estético. Hace mucha animación, sonidito, tal. Y eso se agradece, por un lado. Pero para este tipo de cosas se lo hace peor. Aquí es posible que hayamos ganado la partida. No me digas que me lo contrarrestas. Vale. No lo contrarresta. Lo cual significa que es posible que le hayamos ganado. Aquí va a ganar vidas con esta gansa dorada poniendo tokens. Pero creo que ganamos nosotros más vidas que él. O sea que hacemos más daños de los que él puede ganar. Mientras que no nos mate ni nos quite ni ha ganado contra este dolor de caos. Al haber entrado en juego seguramente le hemos ganado la partida gracias a él. Voy a ir directamente a por su total de vidas, ¿vale? Única y exclusivamente. Porque al 5-5 lo puedo chumbloquear con el gato infinitamente, por ejemplo. Y ya no vamos a ganar atacando. Vamos a ganar sin atacar. Esta partida si la ganamos es sin atacar. ¿Veis? Entonces me da igual lo que crezca. Hombre, a ver. Si llena la mesa de tres treses y no se... Pero no va a durar tanto la partida. No va a durar la partida lo suficiente como para que nos importen estos tres treses. Es posible que ni ataque. Sí, con ese tres tres sí que ataca. Nos quedan 17 vidas. No voy a bloquear yo, pero este turno no hace falta que bloqueemos. Podría bloquear con esto y sacrificarlo con el espanto de amargura. O sea, pensar que tenemos el horno y el espanto de amargura. Es que de hecho, con el espanto de amargura tenemos 5 daños en mesa. Vale, mi turno. Perfecto, vamos a buscar una tierra. Daño a él todo. Es que tenemos muchísimo daño en mesa, pero muchísimo. Una exageración. Es que le matamos el segurante. En nuestro turno le matemos, ahora que lo pienso. Vamos a sacar mana negro, que lo necesitamos mucho más. A lo mejor el oponente se da cuenta y concede ahora. ¿Veis? Es muy lento, muy lento. Todo el rato tienes que andar haciendo clic. O sea, obviamente tienes que estar todo el rato haciendo clic. Lo que quiero decir es que en hacer cada uno de esos clics, el juego te hace esperar como un segundo. No es rápido. Se hace muy pesado. Muy lento. Quizás tendría que haber hecho un bloqueado y haber adivinado, aunque sea. Vale, este reclamará al primogénito, mola. Porque de hecho, le podemos quitar incluso la galsa. Y sacrificarla, que es lo que le está dando los tokens de comida. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es que además atacamos. Creo que ha perdido. Creo que le ganamos, de hecho. En este turno. Él pone token de comida. Tiene tres tokens de comida, pero no tiene... Tiene cuatro de mana para sacrificar dos de ellos. O sea, que no le matamos por la vida que va a ganar. Vale. Le va a pegar de dos a él. Espérate. Es que está vivien. Claro, me acabo de dar cuenta. Nos podría haber matado antes el diablo del caos. No sé por qué no lo ha hecho ahora que lo pienso. Le voy a bajar la vivien a dos para que no nos pueda matar el diablo del caos, que es con lo que le vamos a ganar. Vale. Y ahora sí sacrificamos la gansa dorada. Le hacemos otro daño a él. Le matamos a la vivien. Es que nos da igual esa vivien. Nos da un poquito igual. Esto va para abajo. Le voy a matar la vivien ahora. ¿Para qué andarnos con tonterías? Lo hacemos de esta manera y ya está. Le quedan solamente nueve vidas. Bueno, ojo. Vuelvo a repetir. Tiene aquí otras nueve vidas extras de los tokens de comida. Eso es cierto. Vale, de acuerdo. Pues pasamos turno. Y ojo, tenemos un daño extra del carnicero de labra del terror. Cada vez es verdad. Cada vez que sacrifica un token de comida también le hacemos daño con el diablo del caos. No me acordaba. O sea que solo está ganando dos vidas con cada una de ellas. No lo había tenido en cuenta antes. Ahora ya sí que vamos a chumbloquear. Oh, una anisa. Una anisa, no está mal. Vale, como os decía. Ah, no puedo hacer al chumbloque con el gato. Claro, ahora que lo pienso. Vamos a chumbloquear al 7-7. Aquí podemos incluso chumbloquear con esto, ¿vale? Y devolverlo al del cementerio al juego. Tenemos justo cuatro cartas en el cementerio. Podemos bloquear y matar algo. Por ejemplo, puedo matar la tierra. No es tontería matar esa tierra. Y devolverá al juego luego el espanto de la amargura. Sí, vamos a hacerlo de esa manera. Sacrificamos el token. Le hacemos otro daño a él. Vamos a por su total de vidas, como hemos hecho antes. Otro espanto de la amargura mola. Lo voy a dejar en el top. Es decir, no voy a sacrificar ahora el pasaje de tienda. Vamos a robar este bicho. Mi turno, sí, correcto. Vale, entonces podemos. Lo verdad es que le quedan 11 vidas. Bueno, le quedan 11 y 2, 13. Realmente. No podemos atacar. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente... Sí, hay que hacer esto. Sacrificamos, buscamos tierra. Vale, ahora ya sí que le ganamos el siguiente turno, creo. Pegamos pantano, que todo lo que usamos es mana negro. Jugamos espanto de la amargura desde el cementerio. Exiliando 1, 2, 3, 4. Encima ponemos 2 cabras. Aquí va a conceder, ¿vale? Cuando vea el segundo espanto de la amargura va a conceder porque se va a dar cuenta de que no puede pasar. Otro dañito para él. ¡Wow! Partidaza al final. Remontada épica realmente, ¿eh? Muy buena partida. No me la esperaba tan buena. Ha habido un momento que he pensado que lo mismo hasta nos podía llegar a ganar. Y luego ya me he dado cuenta de que no. Ah, tiene un counter. Tiene un aplacar. Bueno, pues nos aplacó el último, que era el 3, 2. Pero bueno, lo importante es que el 5, 4, que es el bordo, ha entrado, ¿no? Que puede bloquear a sus 3, 3, es impunemente. 9 vidas. Esto tiene pinta de que se está empezando a acabar. Salvo que haga una crisis o algo ahora. Y a lo mejor ni con esas. Obviamente sigue atacando porque no tiene más remedio. Con el gato bloqueamos a este, al 7, 7. Con el 5, 4 bloqueamos a la tierra, que es la que quiero que muera. Y con la cabra vamos a bloquear a uno de esos, que no es necesario que andemos perdiendo vidas a lo luego. Aunque es cierto que con el gato, con el gato ganamos vidas. Y el total de vidas nuestros está más o menos manteniendo. Ahora, con el espanto de la amargura sacrificamos la cabra. Otro daño para él. Vale, baja tierra para abajo, no la queremos. Vale, perfecto. Pues yo creo que esta partida está ganada, ¿no? Totalmente. Ahora, de hecho, tiene dos vidas extras aquí de este tótem de comida. Al final de turno doblemos el gato. Son otros dos daños más que le hacemos. Vale, de hecho, en este momento incluso podríamos empezar a atacar, si os fijáis. Qué mal, ¿no? Vamos a robar. Tenemos 14 vidas, ¿no? Nos lo podemos permitir. Segador de medianoche. ¿Queremos un segador de medianoche? No sé yo si lo queremos. Le matamos, ¿no? Le quedan 5 vidas. Le quedan 7 realmente, si tenemos en cuenta esto. Y le hacemos... No, le hacemos 7. No nos importa mucho robar. O sea, perder algunas vidas con esto, tal y como está la partida. Oh, mística crestada. Not bad. No me la esperaba. Pues nada, pues pasaremos el turno y le matamos en el siguiente, ¿no? Le matamos. Espérate. Tiene 7, ¿no? Hacemos 4 con los bichos que tenemos en mesa. No, no nos llega, no nos llega. No nos llega a pesar del daño este y del daño este. Aunque los estoy contando, no nos llega. Me anotacamos y ya está. En el cementerio volvemos a tener 4 cartas. No está mal que nos vaya a contrarrestar en el fondo, ¿vale? Ya digo. Prefiero que me haya contrarrestado ese bicho que nos hacía perder vidas a cualquier otro bicho. Vale. Ojo, cuidado. Está haciendo el ataque ya definitivo a la desesperada. Es el ataque último, ¿no? Sí, debería atacar con todo realmente. Este bloquea aquí. Este bloquea ahí. Este bloquea ahí. Y nos pasan, ¿veis? Si atacase con todo nos dejaba a 1. Ojo, no había pensado en esa opción. Nos deja a 1. 3 y 3, 6 y 3, 9. Sí, sí. Nos dejaba a 1. Salvo que tenga un truco ahora y nos gane. No lo creo. Vale. El primer truco. Primera cuestión. Sacrificamos el gato. Imaginad que ahora tiene un más 3, más 3. O un arrollar. O un lo que sea. Y nos gana. Vale. Con espanto de amargura sacrificamos el carnicero de la hora del terror. Que hace daño extra al rival, además. Ya le dejamos a 2. Vaya partida. Sí, muy buena partida. Sí, un poco lenta. Sí, un poco lenta. Ha habido algunas cosas que he tenido que pensar. Cierra para abajo. Y además tenemos otro espanto de amargura ahora para jugar. Más o más, más criaturas. Más daños que hacemos. Le matamos. Ahora pierde. Acaba de perder. Porque si en respuesta a aquel gana de vidas devolvemos el gato... Es que no sé por qué ha hecho lo de ganar vidas en ese momento. Tenía que esperarse a que le fuese a matar para ganar las vidas. Pero como lo ha hecho antes de tiempo, pues le hemos ganado. Guau, ojo. Dos partidazas. Primero, partidaza contra Monored que hemos ganado. Segundo, partidaza contra Simic Flash. Que nos lo ha puesto muy complicado. Hemos estado cerca incluso aquí de perder. Pero también... Pero hemos podido ganar afortunadamente. Pero por muy poquito. A ver, teníamos el gato, ¿eh? Para sacrificarlo, ganar una vida extra más, ¿vale? O sea, que no nos moríamos. Habríamos ganado alguna vida más. E incluso podríamos llegar a bloquear con ese Diablo del Caos que teníamos. En juego, ¿vale? En el peor de los casos. Para no morir este turno. Pero la verdad es que ha estado muy, muy ajustada. Guau, un videazo, una partidaza. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!